Hola, seguimos con el especial Cuarentena Sabiduría, seguimos con la idea del trabajo práctico sobre uno mismo y vamos a tener varias entradas de reflexiones y de lecturas antes de exponer algunos ejercicios prácticos, no ejercicios de una escuela, porque no se pueden plantar ejercicios de una escuela, porque habría que tener una escuela, habría que tener un aprendiz y un maestro y no tenemos ninguna de las otras cosas, pero sí ejercicios que redunden en el hecho de descubrir nuestra mecanicidad, trabajar sobre nuestro aparato biológico como máquina de transformación, trabajar el tema de la atención selectiva y luego la invocación de la presencia de nuestro yo esencial. Ahora sigo con el tema de reflexiones, voy a leer una cosa del cuarto camino, una persona despierta, una persona inteligente realmente no trata de cambiar nada, se vuelve tranquila, paciencia, trabaja en sí misma, observa sus pensamientos, observa sus acciones y se observa a sí misma cuando se enoja, se observa cuando se deprime, se observa cuando siente celo y envidia y todo lo demás. Poco a poco llega a reconocer que esta persona no es yo, sino que solo está sujeta al cerebro instintivo bajo, que reacciona a su manera sin ayuda del centro intelectual dormido. En la medida en que no se reacciona al orden del centro instintivo bajo, en esa misma medida se vuelve libre, ya no le importa lo que hacen o lo que piensan los demás, no se compara con nadie, no compite con nadie, simplemente se observa a sí mismo y observa la confusión interior que genera de forma natural el mundo. Nunca anda por ahí gritando, soy la realidad absoluta, yo soy Dios, soy la conciencia. Más bien reconoce humildemente de dónde viene y deja a los demás en paz. A partir de ahora, su esencia se desarrolla a un ritmo acelerado. No importa en qué tipo de dificultad esté, no importa, porque esta esencia ya está libre. Cuando la mente descansa en el corazón, es decir, cuando la mente no se identifica con el mundo, es cuando la mente descansa en el corazón y encuentra paz, armonía y se vuelve pura esencia. Sin embargo, cuando permites que tu mente salga de tu ser, esta empieza a comparar, empieza a juzgar, empieza a sentirte ofendida y ahí nunca hay paz, ya nunca hay descanso. Por eso la importancia de trabajar recuerdos de uno mismo, trabajar la invocación de la presencia del yo, trabajar la detección de los automatismos, descubrir la mecanicidad en uno mismo para sentirnos distintos, esa máquina dormida que trabaja y funciona sola y sentir que hay algo distinto a esa máquina que es ese yo observador, que es el primer paso para conectarnos y para invocar a la presencia de nuestro yo esencial. Seguimos en próximas entradas. ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! Gracias.